Aorus hizo cosas muy pero que muy muy bien con este monitor, algunas otras hay ahí más o menos y otras que creo que directamente no deberían estar Sin embargo lo que sí es innegable es que lograron innovar en un nicho en el que más allá de mejorar la calidad del panel nadie estaba invirtiendo demasiado Así que solo por eso el Aorus AD27QD es digno de analizar, vamos a verlo después de la intro Ten en cuenta que lo primero que tienes que hacer antes de prender este monitor es conectar el cable USB que trae Ya que esto te va a permitir acceder a una característica que absolutamente todos los monitores deberían tener al día de hoy Su software propietario Pero quizás te estés preguntando que para qué quieres un software de un monitor Bueno, muy simple, para no tener que usar esto más nunca Porque sí, el software Sidekick de Aorus te permite controlar absolutamente todas las características del monitor con tu teclado y mouse Es hermoso la verdad Y ojo, no solo vas a poder manejar características como brillo, contraste, nitidez y cosas superficiales Sino que también te habilita para hacer uso de las novedades que tiene este monitor Por ejemplo, seguro notaste que en el título de este video ponemos algo como Este monitor te escucha mientras juegas y no, no es clickbait El AD27QD tiene una característica que ellos llamaron, a mi parecer erróneamente, cancelación de ruido activa Y digo erróneamente porque estamos acostumbrados a que esta característica de cancelación de ruido Sea algo que elimina el ruido valga la redundancia de nuestros auriculares Como lo que trae por ejemplo los Bose 700 o los Sony WH-1000XM3 Y aunque la tecnología del monitor es muy similar a la de los auriculares El resultado es completamente opuesto Ya que en este caso no eres tú quien se va a beneficiar de la cancelación de ruido activa Sino tus compañeros, las personas con las que estés hablando por ejemplo a través de Discord por un micrófono Pero creo que me estoy enredando así que déjame te lo explico de forma más sencilla En principio ten en cuenta que sí o sí para aprovechar esta característica Necesitas conectar tu micrófono directo al jack de 3.5 milímetros del monitor Si tienes micrófono USB esto no es para ti Entonces, haciendo uso de los tres micrófonos que este dispositivo tiene incluidos de fábrica en el mismo monitor Se va a hacer una cancelación de ruido activa Aislando tu voz del ruido ambiente que tú tengas alrededor De esta forma tus compañeros de equipo te van a poder escuchar más claro que nunca Y con muy poco ruido Aún cuando tu micrófono propiamente dicho no tenga cancelación activa Y seguramente te estarás preguntando si esto funciona Y la respuesta es que sí De hecho lo probé con varios amigos mientras jugaba Y el consenso general fue que todos escucharon menos ruido A la vez que se mantenía bastante bien la calidad del micrófono Incluso se redujo mucho el sonido del teclado Que es lo que más se escucha cuando uno está jugando Por cierto que el micrófono que estaba usando en este caso Es el de los Cooler Master MH751 Que está buenísimo Y si no has visto ese review te lo dejo por acá arriba Porque realmente está muy muy bueno Ahora si bien esta característica está bastante cool Y me parece muy innovadora Quisiera saber cuántos de ustedes realmente la utilizarían O más aún Si quizás podría ser incluso un motivo para comprar un monitor por encima de otro Déjenme saber en los comentarios Otra cosa buenísima que trae el monitor También gracias al software Es la posibilidad de asignar distintos perfiles a cada programa que utilices Por ejemplo puedes tener un perfil particular para jugar Control Que es un juego que tiene matices muy opacos Y otro completamente distinto para jugar Overwatch Que es lo contrario Totalmente colorido Puedes tener un perfil para cuando tengas mucha luz de ambiente Y otro para cuando utilices el monitor en la oscuridad Cosa que nunca recomendamos Uno para ver películas Y otro más neutral También por ejemplo para editar fotos o video Porque si Aún cuando este monitor está mucho más enfocado en gaming Que en otra cosa Tiene una reproducción de colores increíble Con una cobertura del 95% del espectro DCI-P3 Además tiene una calibración de fábrica que es maravillosa Realmente me dejó sorprendido Por lo que vas a poder editar fotos sin ningún problema Hacer edición de video, corrección de color O lo que se te antoje Pero bueno, volvamos al gaming que es el objetivo principal del monitor Como ya dijimos ¿Te sientes con ganas de hacer trampa en tu juego FPS favorito? Bueno, ahora usted tiene cubierto Ya que no solo puedes colocar una mira fija en el centro de la pantalla Sino que además Si no te gusta la que trae de fábrica Puedes dibujar tres modelos distintos a tu gusto Y ponerlas como quieras Y como esta característica está embebida en el monitor Y no es un software Ningún anti-cheat te lo va a detectar Ojo que no estamos avalando esta conducta Simplemente estamos contándoles las características del monitor Y entre otras cosas cool que tiene este monitor Aunque quizás menos útiles Está la posibilidad de mostrar estadísticas De básicamente lo que quieras en pantalla Incluyendo la temperatura de tu CPU Velocidad de los fans Uso del CPU y la GPU Tasa de refresco del monitor E incluso tienes un timer que lo puedes configurar para... Para... Bueno, para lo que quieras Para lo que a ti se te ocurra Quizás monitorear cuánto tiempo tienes jugando O por ahí medir el tiempo que demora en respawnear el enemigo que acabas de matar No lo sé Lo dejo a tu criterio Pero bueno, pasemos a las cosas que realmente no me gustaron tanto de este monitor Por ejemplo, la super resolución Que se supone que mejora el detalle en tus imágenes En realidad lo que hace es poner todo recontranítido A un punto que para mí es insoportable Si lo pones al máximo Es algo parecido a lo que puedes hacer con los filtros que lanzó NVIDIA hace poco En la última actualización de Drivers Que en realidad no es otra cosa que subir esa nitidez al máximo Para contrarrestar lo difusos o lo mal que se ve en los juegos Cuando activamos el Deep Learning Super Sampling La verdad, mala y NVIDIA Por otro lado está el estabilizador de mira Que no es más que una reducción en el Motion Blur Y que no solo no puede estar activado al mismo tiempo que el Free Sync Sino que además Te baja los niveles de brillo máximo lo suficiente Como para no recomendar usarlo Y por último el ecualizador de negros Que en teoría te ayuda a levantar las partes oscuras del juego Para tener una mejor visión Sin matar las zonas brillantes Pero que bueno, como ven en pantalla Realmente no es tan así Ajá, pero ¿y qué onda el monitor como monitor? Porque hasta ahora solamente dijimos sus características novedosas Pero no dijimos ni siquiera resolución Tamaño del panel, absolutamente nada Bueno, vamos a verlo El Aorus AD27QD Es un monitor de 27 pulgadas Con panel IPS Y resolución de 1440p Tiene una tasa de refresco de 144 Hz Que no, no es sobrecloqueable porque lo intentamos Y una profundidad de color de 8 bits Más FRC Lo que algunos llaman 10 bits Posee certificación VESA Display HDR Aunque solo tiene un pico de brillo de 400 nits Lo cual es por decirlo de alguna forma La gama de entrada al HDR La base del monitor es extremadamente robusta Teniendo toda la personalización que esperas De un monitor de esta categoría Y no ocupa demasiado espacio en el escritorio Si lo comparamos con otras marcas Cuya base es enorme Y ante movimientos bruscos El monitor se mueve muy pero muy poco Lo cual está buenísimo Por último tiene 3 entradas Un DisplayPort Y 2 HDMI Además tiene 2 USB 3.0 Y conector para micrófono Y auriculares La verdad es que este monitor es espectacular Nunca tuve ningún tipo de queja De la calidad de imagen Tampoco tuve problemas para acomodarme Para adaptarme a él Viniendo de un monitor distinto Y para jugar Es hermoso Con sus 144 Hz Que bueno, ya sabemos que es el estándar De hoy en día para el gaming Además, también con su resolución 1440p Y por último es FreeSync Lo cual además lo hace compatible con G-Sync Desde que activaron esta característica La gente de NVIDIA Y yo lo tengo probando Con mi GPU 2080 Super Con G-Sync activado Y la verdad Nunca experimenté ningún tipo de desgarro Así que si tienes una GPU NVIDIA Puedes comprarlo con toda confianza Que te va a funcionar Muy pero muy bien Y en fin Es un monitor cargado De todo lo que podría necesitar Un gamer al día de hoy Pero también puede funcionar perfecto Para productividad Cosa que no es tan común ver hoy en día Por lo que más allá de que en Argentina Y Latinoamérica pueda ser bastante costoso La verdad es que sí Si tomamos en cuenta su precio en dólares Que son 600 dólares Y comparamos lo que trae Y lo que ofrece su competencia La verdad es que lo recomiendo muchísimo Ah, y sí, viste bien Trae mucho RGB en la parte trasera No sé para qué Pero la verdad La pregunta que hay que hacerse en realidad es ¿Por qué no? Quién sabe Por ahí cuando tienes activado el RGB Te tira un par más de FPS Chicos, como siempre Muchas gracias por habernos visto Gracias a la gente de Aorus Por enviarnos el monitor para su review Si el video te gustó Ya sabes lo que tienes que hacer Te dejo por acá El botón de suscripción Asegúrate de suscribirte al canal De reventar el botón de me gusta Y de dejarme en los comentarios Qué taza de refresco tiene tu monitor actual Que me interesa mucho saberlo Además, te dejo por aquí Un poquito más abajo El review que le hicimos A la RTX 2080 Super también De Aorus De Gigabyte más bien Para que lo veas Te mando un gran abrazo Mi nombre es Wayan Y nos vemos en un próximo video